Estamos con Franco Perinciola, bueno Franco. Me imagino que un punto que suma en lo anímico, en lo psicológico, porque bueno, siempre jugar un clásico es difícil. Y este equipo rescató, creo que una buena unidad, con mucha hombría. Bueno, lo que decía tu colega, no vamos con bronca, porque nosotros creemos que fuimos superiores en todo el partido y queríamos ganar más allá en casa con nuestra gente. Bueno, no vamos con esa bronca porque creemos que fuimos superiores. Aparte, de alguna manera, el primer tiempo Atlanta se lo notó, con buenas conexiones, tratando de hacerse, como me vi bien, decís vos cargo. El gol llegó al de Chacarita en un momento que el partido no parecía como que podía haber emociones, pero bueno. El equipo reaccionó, como te dije antes, con mucha hombría y creo que es un buen punto a destacar. Y bueno, ahí infiero con vos, porque creo que nosotros, lo que te digo, queríamos ganar. El punto es válido porque estábamos abajo, pero bueno, nosotros queríamos ganar en todo momento y vamos con esa bronca. Bueno, ahora se viene un lindo partido contra Guillermo Brón de Puerto Madryn para que el equipo con más decisivos, con esa rabia que quedó, por no por la condición de triunfo, bueno, se puede expresar en condición de visitante, porque es donde viene bastante bien últimamente. Esperemos, esperamos, pues, a dar un buen resultado en Madrid para validar el punto que hicimos acá en Los Cajos. Muchísimas gracias, Franchito. Bueno, hasta luego.